ahi, 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 bueno, 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 un nuevo día ni siquiera he terminado de revisar esto vale, un nuevo día que intentar sobrevivir joder colado ahí sí que la lié vale entonces ahora lo que nos vamos a dedicar en el capítulo de hoy vamos a intentar intentar dios que había ahí vale que huevas estamos jodidos y ponerle mucha luz a la casa que mierda es que mierda es? que mierda es? que mierda es? vale bueno, no? no fíjalo vale Caja fuerte, tú. Entonces, ¿cuántas puertas hay? Más cosas sin sentido, ¿eh? Oye, eso me puede servir. Ah, mierda, el cuero. Eh... Espérate, a ver. Fibra vegetal, no sé qué, tal... Joder, mancho. ¿Qué más? Jara de cristal, la mierda. ¿Y qué es lo que había ahí? Ojo. Armadura de no sé qué... Mandana. Esto... Vamos a beber afuera. Vamos a beber afuera. ¿Qué? No... ¿Un día? Vamos a beber afuera. Tiene afuera. No... 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 Ahí va a poner cualquier cosa, me va a servir ese espacio ¿El otro qué espacio había? Este, de aquí Son tres ¿Cómo no le di? También, soplar todo eso ¿Por qué difícil es botar eso? Ahí, para allá Bien Dios Eh, pura guay que no... Me interesa O sea, al final como estoy jugando de esta forma No necesito ni cañón corte ni pollas De hecho, yo creo que voy a botar toda esta pared Sí, ahí mejor que se vea la escalera ¡Para guay! ¡Para guay! ¿Cómo puede ser que esté tropezando con botella y cosas ranas? ¿Cómo puede ser que esté tropezando con botella y cosas raras? ¿Esta escalera? La voy a botar. ¿Cómo puede ser que esté tropezando con botella y cosas raras? ¿Cómo puede ser que esté tropezando con botella y cosas raras? ¿Quieró su muerte una vez? ¿Qué? 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 vale bien hecho no sé si hay que arpegarlo ese bote de basura no me gusta ahora lo que tengo que hacer es ir tirando y tratar de poner un bote un bote, puerta una par de puerticas puerta pero una tocha de metal si fuera posible y hierro y hierro, sí por ahí joder macho sabéis que al final toda esta huella no me sirve para nada o estoy las balas sí pero yuca pásame la yuca eso puede ser que que me sirva a ver afuera no no listo entonces necesito la puerta era eso vale hay otro puerto no si una de arriba creo pero esa no es necesario poner la misma como puedo arreglar que daría eso no me gusta no me gusta la oscuridad este juego no me gusta la única huella que te puedo decir que no me gusta no me gusta ahí se puede ir para arriba encima se puede escalar o no 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 sé si se puede que tanta silla que tanta silla dios dios como se esa puerta esa puerta también fuera no necesito más puertas de esa puertas de esa solamente era para abajo quema no parezco un piqui blinder así te quema los lentes ahí bandana verde no, eso no me gusta sin bandana no listo y esa que es lo que no prefiero eso listo la puerta cuestión de la puerta tú no se sigan buscando cuál es la puerta en puerta de madera seguridad eso listo no necesitamos más así que fuera como mierda se arreglan las cosas control recoger mitad colocar soltar recoger recoger todo soltar soltar todo colocar todo mover cursor acción categoría categoría en el juego acender luz con cuál se enciende la luz ni sé lo que lo que hay que hacer aquí tampoco tampoco ponle muchas de esas mismas luces tú ¿cómo se llaman esas? al final eso es lo primero que necesito hacer luz luz ya sabí ya sabí no no ya por lo menos ahí se ve no no aquí no se ve nada colgado no se ve nada colgado pero nada tú no se ve nada colgado tampoco seventy por ejemplo no todo Ah, espérate, las orillas no Ahí Acá Y ahí 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 Y ahí Si no pillara, ahí está el luce algún color, así para poder vivir Ahí está Está bien iluminado aquí ¿Qué tal aquí arriba? Vale Comiéndome una comidita Igual lo de las luces voy a Aprovechar de Creo que voy a poner una correa más No No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Ahí ya queda mejor ya! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! Ahora, ¿qué es lo que va a necesitar? En la noche Algo que pueda... Es que no sé, no sé, no sé las cosas que hay ¿Cómo puede ser de que esté a 91 grados Fahrenheit? ¿Qué son esas cosas? Muchas luces, fogata Una de esas Vale, ¿qué más? Un par de sillas Lámpara Banco Cofre Valija Besita de noche Cofre de almacenamiento Mentón de basura Mentón de porquería Un refrigerador Un refrigerador A ver Aire acondicionado Esto va a necesitar un generador, ¿no es cierto? Parte superior de no sé qué Pilar de no sé cuánto Cofre de tesoro Cofre de tesoro Busón Poner un busón también ¿Qué más dinamita? Eso me serviría para después Estación química Eso pongámosla arriba ¿En la cama yo puedo dormir o no? Pero por si acaso Un toalé ¿Qué más? Escritorio Hay un escritorio, pero bueno Necesito Barras de hierro, ¿no? Quiero no sé qué de acero Ay, ay, ay Tanta web que hay aquí para poner Hormigón Panel Y no sé qué Fregadero Fregadero ¿Qué más? Aire acondicionado La cama El refrigerador Fregadero Ya nos hago para afuera, ¿tú? Aire Calma No, ¿qué hago? El refrigerador por aquí Dios 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 ¿Qué igual le pasa ahora? Vale, entonces el refrigerador fuera. Fregadero, fuera. Necesito unas mesas. El horno. Ahí está la cuestión, pues. Ok, el hornillo. Ahí la caí. Vale. Necesito una mesa. Necesito una mesa. No, no, no. Joder, macho. Mesa, a ver. Mesa. Está bien. Sí. ¿Sale el agua que le he pasado? Creo que no podía botar todo Ahí sí Vamos a poner la sillita Tuquita, ¿dónde está la silla? Mierda, es que la silla Mierda, es que la silla El resto del agua es para afuera Voy a tener que ver como chucha No puedo ponerla donde yo quería Venga, pongámosle ahí A aire acondicionado Listo Vale ¿Qué más le falta a todo? Fuera ¡Dios! Sigue Silla Silla de oficina, ¿ves? El toalero El toalero Silla de oficina, ¿ves? Silla de oficina Fuera tú Listo ¿Qué más me falta? Estamos como en el 5, ¿no? Más o menos, sí Escritorio escolar Además de esta web creo que no necesito nada Silla de oficina 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 La ropa. ¡Dios! Comida. Esta. Trae para acá. Ahí está toda el agua. Vale. ¿Dónde está el lavabo? El agua está cerrado. Parece que no hay lavabo. Me parece que al lado... ...el huele... ...hacer de que me termine... ...calando aquí. Ahí. Debe ser de que palme... ...entonces si vuelvo aquí. Barandilla. A ver. Barandilla. A ver. Barandilla. Barandilla. Son de esas, ¿no es cierto? Piso de madera normal. Piso de madera. Madera. Factor. ¿Se. ¿Esta? ¿Me hace? Aquí abajo habían varios lugares donde tenéis que arruinar esto. ¿Dónde había uno, no? ¿En serio? Está empezando a salir la luz. Es ahí, ¿no es cierto? Ya, ya voy. ¡Dios! Está liada padre otra vez. Bueno, creo que después de haber surgido prácticamente otro día podemos dejarlo por aquí y continuaremos en la siguiente. Siendo ya casi las 6 de la mañana, así que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!